Y que prejante que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque Fede, por fin, por fin, Fede se ha dado cuenta que alguien le está investigando. Vamos nosotros también a investigar la investigación que está haciendo Fede. ¡Wow! Mira, yo ya con este frame que estáis viendo, yo no sabía que se había asomado por ahí. O sea, fíjate, fíjate. ¡Oh my God! Así que vamos allá, vamos a ver este vídeo y como siempre, ya sabéis, tú y yo somos unos investigadores. ¿Tú quieres ser un investigador? Yo también quiero ser un investigador. Abajo en la descripción, donde veis Gamestri, cuando termine este vídeo, si queréis, podéis ir, porque allí vamos a investigar. Sabéis que hacemos esto normalmente, aquí reaccionamos al vídeo y abajo investigamos y hacemos teoría. O sea que cuando termine este vídeo, no olvides de ir a Gamestri a ver la investigación, porque va a ser espectacular. Porque tengo unas cositas que hiciste tú. ¡Oh my God! Y vamos a ver cuándo empezó este hombre a espiar a Fede, porque es desde hace ya meses. Hay vídeos donde sale, hace meses. Así que quédate hasta el final y vamos allá. ¡Oh my God! Por cierto, deja un pedazo de like. Vamos a ver si podemos llegar a más de 5.000 likes y todo el mundo suscrito para seguir con la investigación. ¡Madre mía! ¡Fede, dímelo! ¡Fede! 50 también se ve, dice. Mira. ¡Boludo, qué miedo que me da, boludo! ¡Mira! ¡Mira eso, tío! Amigos, denle like a este vídeo si quieren que investiguemos sobre esto, porque de verdad estoy mandando la r***. O sea, es una locura. O sea, me da mucho miedo y mucho terror. ¡Ah, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Chicos, vamos a empezar con un truco de más que antes de parte de Iguarura. Mira, saqué de tu. ¿Qué es esto? Coge una cartita. ¿No es tu qué? A ver, Gachitito. Tienes dos cartas, Lili. ¡No! Quería hacerle el truco yo. ¿Por qué? ¿Tienes dos cartas? Arruinando el truco. Bueno, la voy a revolver hasta donde tú me dices. La voy a revolver así. Creo que es ley. No puedo ver dónde está tu corto. No, pues así sí, ¿eh? ¿Está tu carta? ¿Qué? ¿Os digo el truco cómo es? El truco es muy sencillo. Tú, cuando tú aquí pones la carta que tú sabes cuál es. Entonces, tú haces así. Tú aquí pones la carta que sabes cuál es. Entonces, tú pones debajo la carta que te han dicho. Y cuando cortas, sabes que el 10, que es esa carta, va a estar detrás de, por ejemplo, la carta que tú ya sabes, que es el rey de Picasso. ¡Oh, Dios mío! Ahora me la voy a meter por el culo. Bro, mira, escucha una cosa. El otro día me encontré con una mamá. Con un niño y su mamá. Sí, sí, esto. Había escuchado esa interferencia. No sé si ha sido al pasar la cámara, porque han tocado el micro, o es una interferencia. Escuchate esto. La voy a meter por el culo. Bro, mira, escucha una cosa. El otro día me encontré con una mamá. Con un niño y su mamá. Aparte de una interferencia, yo creo que aquí se ve algo. No sé si es un reflejo, que puede ser, pero claro, está todo apagado. Mira, mira, mira. ¿Lo habéis visto, no? ¿Habéis visto que aquí hay como un reflejo o algo? Que supongo que será de los focos y eso, pero mira. Sí, sí, esta forma porque esto es muy importante. Y me dijo, Fede, me encantan tus videos. ¿Otro? Pero mira que he bajado un tono en los resultados. ¡No pinche madre! ¿Otra vez interferencias? Madre de nuestros fans, yo sé que a veces como nos pasamos, pero bueno, eso que son estos niños. Voy a hacerme los mocos. Es que es muy difícil y para mí sonaban los mocos porque ya sabes que me operé de la nariz y todavía me cuesta. No es tan fácil, ¿eh? Intento que no salen tan así. ¡Huevos! Como si tú no dijeras groserías, no mames. A ver, peguense en el dedito chiquito y no le hagan groserías. De modo que digan, ay, santísima madre. ¡No! ¡No! Chicos, no me extrañaron que me esté a Acapulco. ¿Qué? 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 ¿Te encontraste con Nicole? ¡Oh! ¡No, mamá! ¡Y le pusiste la mano en la nariz! Sí, es cierto. ¡Y le pusiste la mano en la nariz! ¿Qué? Vale, eso está muy bien, ¿vale? Eso está muy bien. De verdad que está muy bien esto. Entonces, esto se pone con este arnés, así. Y es una cuerda como de 20 metros mínimo. Entonces, yo lo tiro al lago y con esto... Quiero ver ya donde empiezan a investigar un poquito, ¿vale? Aquí, aquí, aquí. Vale, gracias, gracias. Ya lo vi, ya lo vi hace unos días. Vamos ya con la investigación, ¿no? No hubo el tiempo de grabar esta reacción. Y por eso les traigo esta reacción ahora. Ellos también ya saben de qué estoy hablando. Y para los que no tienen ni idea, cuando fuimos al panteón el otro día a la tumba de Kiko, cuando estábamos en la tumba, de fondo había una cabeza pero tan rara que se asomaba así por un árbol y no se hace el miedo que da con... O sea, lo vi y me cae. Era pelón con ojos negros. Pero era muy raro, o sea, muy raro. O sea, me encanta cuando Fede se emociona porque tiene un poco de miedo, se le ponen los ojos llorosos, tío. Y chicos, esto es gracias a ustedes que comentaron porque yo no vi nada. Ni Van ni Boom vieron nada. Ok, el video es este que es. Visitamos la tumba de Kiko y encontramos esto. Bajamos a los comentarios. Acá dice, se ve como alguien asoma la cabeza y luego se esconde por detrás de la tumba del fondo al lado de Piku. 4.58. Ok, 4.58. Mira la cabeza ahí. Allá. ¿Eh? Boludo. No, les juro que si se grabó mi reacción, apenas salió el video, sería mucho más terrorífica. Porque ahora allá lo vi muchas veces. Mira, mira. Wow, amiga, tú Mara se ve con mucho... Con mucho... Mira, mira, mira. Es que da un mal rollo, tío. Allá, mira. Uy. ¡Voló! ¡Voló! Esto se ve como se... Sí, esto se parece. Pero después se ve mucho mejor. Miran, 5.17 se ve como Piku mira hacia esa persona. Piku, eso quiero que me digas. Vienen, eh, miren. Piku, ¿por qué miraste para ahí vos? No sé, si la levantas, Santito. Pero mira. ¿Sabes hasta atrás? Ahorita, ahorita. En la siguiente, toma. En esa. Ahí se ve. No sé. ¿Atrás? Pero, Piku, ¿tú lo viste eso? ¿Por qué miraste tú para ahí? ¿Ya lo viste? ¿Ah? Sí, pero ¿por qué no me dijiste nada? Porque tenía mucho miedo. Me puedo pensar, Piku, ¿se acuerdan que dijo que sentía algo raro de lejos? ¿Qué era algo así? ¿Cómo? Sí, dijo un árbol. En el video, en ese video mismo dijo, antes de llegar, creo, o llegando. Ahí está atrás, ¿no? Ajá. Desde antes. Ahí va. ¿Qué? Míralo, míralo. Guau, no. Guau. Guau. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Es que lo veo. Aparte, se ve como se esconde. Y en el 552 también se ve, dice. Sí, imagínate que igual. ¡Míralo! ¡Qué miedo que me da, boludo! ¡Mirá! No te creo, eh. ¡Mételes, sube mi cara, boludo! Miren, eh. Miren, 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 miren. Es que da muy mal rollo, eh. Guau. Mira esa cara. ¡Mételes, sube, 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 la mía. Luego en Gametri vamos a ver eso donde puede estar. O sea, ¿qué lo veréis? ¿Qué es tu miedo eso? Qué mal rollo, loco. Parece que es una calavera, pero no tiene bomba. Miren cómo me hizo, eh. Ahora se ve ya a ver. Mi nariz. No tiene pelo. Me estoy ilizando demasiado. Ok, le pusimos más reducido, chicos. Miren, eh. Ahí tiene una BCB. No, 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 no. Qué mal rollo da. Y luego se esconde, tío. Mira, rap. Y es como que desaparece. No era miedo eso, pura broma. Aparte, yo cuando llegué a mi casa, les juro, yo les dije a ustedes que yo sentía que me estaban observando todo el tiempo. Pero qué miedo, ¿no? Está muy bizarro eso. Están comentando en una tumba de mi inicio. Sí. Mira, eso no lo había estudiado. Ahí sí tomó el screen, ahí sí tomó el screen. Y ahí sí hace un chingo de zoom. Eso no lo había visto yo. No, sí. Eso no lo sabía yo. No mames, cabrón. Sí, sí. Eso no lo sabía yo. Eso parece una película. No mames. Pero miren, todos comentando eso. Todos. Sí. Todos. Hay 20.000 comentarios. Chicos, de verdad no puedo creer. Es que hay que mal con el color. Mira. Es que está muy turbio nomás. Eso también. O sea. El primero es de la tumba. Sí se ve más miedo. Chicos, la cara del inicio atrás de la tumba, les juro que. Sí, sí. Esa. O sea, lo acabo de ver. Yo en la parte no la había visto. Y vemos que casi nadie comentó. Solamente una persona comentó eso. Nada más. No, no. Es que yo ni me di cuenta. Esperar así, pero con la nariz bien. Y sin boca. ¿Qué? A ver. Ahí está la persona que había encontrado. Ah, sí. Gracias por comentar tu like. Siempre los comentarios que dan información buena y que opinan sobre el tema siempre le doy corazón. Amigos, denle like a este video si quieren que investiguemos sobre esto. Porque en verdad estoy mandando la... Hombre, un like. O sea, es locura. O sea, me da mucho miedo y mucho terror. Like, ¿ok? Como un alien. Esqueleto burrito. O sea, ¿eso será una máscara o será alguien real? No, una máscara. Alguien que no sea... Es casi imposible que se hagan... Alguien real estaría muy raro. Es imposible ver una calaca, güey. Es imposible. O sea, huevos son más terapia. Huevos. Bueno, está... Creo que nos están haciendo... No, no es imposible ver una calaca. Era un panteón por ti. Chicos, les anunció que este fin de semana me voy a Londres con Brian y Eddy. Tenemos un viaje muy bueno. Es por algo de trabajo. Así que solamente grabaré videos allá junto con ellos. Va a estar muy bueno. Londres en Inglaterra. Los instran a todos mis vecinos acá. Síganlo. Bueno, va a ser Londres en Pekín. ¿Qué iba a deciros? O puede ser un hombre calvo con gafas de sol. O lo que voy a enseñar en Gamestri. Corre a Gamestri porque ahora vamos con la investigación. Y dónde apareció todo esto en un principio. Así que corre a Gamestri que está en la descripción. Un beso, un abrazo. Un te quiero, un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. ¡Suscríbete!